Si presentas dificultades técnicas, revisa siempre la conexión, el estado de los cables y los equipos. Si presenta una luz roja, puede que exista un corte o desconfiguración. En esa situación, debes apagar el equipo, esperar unos minutos y volver a encender. De todas maneras, recuerda descartar inconvenientes en tus dispositivos particulares. Y finalmente, asegúrate de tener tu cuenta de Entel al día. Con estos consejos, estás listo para que tu negocio no se detenga. Entel Empresas, contigo en todas.